Cuba Información Cuba Hoy es un proyecto principalmente de un grupo de jóvenes periodistas cubanas que nos unimos un día hace ya algunos años, yo diría casi en el año 2009-2010 aproximadamente para llevar al mundo la otra visión que no se da sobre Cuba y que va sustentada sobre todo en la manipulación y en la gran guerra mediática que existe contra la revolución cubana y contra la cotidianidad de Cuba Es reflejar la realidad cubana, la cotidianidad de su gente, de su pueblo, de su cultura, de su identidad y también de lo que hace falta comunicar al mundo desde Cuba de lo que es Cuba y de lo que necesita el mundo saber de nosotros, de los cubanos También a veces responder a denuncias, a temas de manipulación sobre Cuba temas que tienen que ver con la subvención interna vinculada sobre todo al quehacer de los jóvenes cubanos Con las cosas más que tal vez no son grandes historias de vida pero que son la vida importante también que muestra lo que es Cuba la vida de un niño, la vida de una maestra de una escuela, de un hospital, de un doctor, de un médico Desde mi posición de periodista realmente lo más complicado es la desinformación la desinformación y la manipulación, las mentiras, ¿no? Eso realmente duele mucho Y nuestro objetivo principal es vivir en las redes sociales Hoy tenemos nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook, nuestra cuenta en Twitter Tenemos también una galería en Flickr y tenemos un canal en iVox además de un blog donde también escribimos y compartimos nuestros videos Los jóvenes cubanos siempre tenemos el impulso ese de la rebeldía, del atrevimiento De la manera de siempre querer hacer cosas nuevas, de ser quizás más creativo Llevo solo un año trabajando aquí en Cuba hoy Y este es uno de los lugares, yo creo, donde mejor un recién graduado puede ser ubicado, ¿no? Luego de haber finalizado la carrera Una de las cosas que más se ataca a Cuba y especialmente a la revolución cubana Es que los jóvenes de hoy no tenemos el mismo compromiso El mismo compromiso político, el mismo compromiso social Y al final somos los jóvenes los que vamos a tener en nuestras manos Y en nuestra responsabilidad seguir construyendo el país Y seguir construyendo el socialismo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Y para las nuevas generaciones que vendrán Yo diría que tuvimos una primera experiencia casi incipiente Con muy pocas posibilidades tecnológicas Cuando aquel concierto pasa en frontera en septiembre del año 2009 en La Habana Casi sin pensar que aquello iba a tener la repercusión que tenía Y llevamos nuestras primeras imágenes Que no fueron más que lo que se transmitió ahí La música que vivimos allí, que disfrutamos A lo que sería después nuestro canal en YouTube Una de las temáticas que nosotros también abordamos con asiduidad Es el tema del bloqueo, el tema de las relaciones O el intento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos Abordamos también temas importantes que son significativos para América Latina El tema de la integración, el tema de la contraofensiva de la derecha en América Latina Apoyando, por ejemplo, la revolución bolivariana de Venezuela Denunciando golpes de estados que se han dado en otros países Y siendo partícipe también de acciones del movimiento de solidaridad con Cuba Que se hacen en todo el mundo Y cómo también se inserta Cuba en su papel de pacificador Por decirlo de alguna manera, ¿no? En este contexto latinoamericano Muchos de nuestros materiales, quizás los más acabados, los reportajes periodísticos ampliados Las historias de vida Son publicados por medios cubanos Principalmente portales web como Cuba Debate El portal Cuba Sí, la revista digital Cuba Ahora Medios impresos como la revista La Calle del Medio, entre otros Y también con el resto del mundo hemos tenido la posibilidad de ir articulándonos A través de las redes sociales que nos conozcan un poco y también nos repliquen Ustedes, Cuba Información, contribuyen todos los días a que la verdad sobre nosotros Que es tan tergiversada, se conozca en el mundo Nuestra sociedad es muy compleja Yo siempre lo digo, no es en blanco y negro, es muy colorida Y también tenemos que poner lo bueno Y tenemos que poner las cosas que todavía no son tan buenas Y que tenemos que ayudar también a perfeccionar Pero mientras sigue esa campaña mediática feroz Contra proyectos como el nuestro en el mundo Tendremos que estar agradecidos eternamente de personas como las del equipo de Cuba Información De que lleven esa otra realidad que es la verdad nuestra al mundo Y aprovechar cualquier espacio para hacerlo Y que por supuesto estrechar cada vez más los lazos de colaboración entre ellos y nosotros En todo lo que necesitemos, en todos los ámbitos posibles ¡Gracias!